Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios, yo creo Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia. La hostia de Dios, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María y llénales de gracia, señores contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. La hostia de Dios, bendito eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Jesús sacramentado, hoy estamos en este jueves sacerdotal. Te pedimos por el Padre Ernesto, por Padre Luis, por todos los sacerdotes, por el Papa, nuestros obispos, para que tu espíritu los siga guiando y pueda mantener unida nuestra comunidad. Te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, para que también seamos instrumentos de unidad, instrumentos de paz en nuestras familias, en nuestro lugar de trabajo y en nuestra comunidad de fe. Ayúdanos, Señor, a no ser jueces, a no caminar como jueces por la vida, sino simplemente creyendo que tú estás con nosotros, que nos acompañas y que gracias a ti es que estamos unidos y permanecemos y seguimos adelante. Ayúdanos a luchar ante las adversidades. Danos fuerza a los momentos de tristeza, de enfermedad, de dolor, de desesperación, que siempre te contaremos a ti, Señor. Tú, que estás unido al Padre, te pedimos también que nos mantengas unidos a ti. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llénales de gracia, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, tú que conoces todas nuestras necesidades, aquí estamos ante tu presencia divina. Gracias por quedarte en cuerpo, alma y divinidad para fortalecer nuestro espíritu. Señor, habla, que tu siervo escuche. Gracias por ver el video. Amén. 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 Y desde la antigua alianza, ya es el Nuevo Testamento No importa que Dios se vea, la fe no lo está diciendo Honor y gloria y bendición a Dios Padre sin principio Y las finjas alabanza al Hijo del Nacido Y al Espíritu le ando, nuestro Dios único y digno Amén Nos diste Señor el pan del cielo Que contiene del todo deleite Oremos, oh Dios que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión Concedenos te pedimos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y sus santos. Sagrado corazón de Jesús, Santa María de Guadalupe, Augusta, Reina de América, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Alaben al Señor todas las naciones. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios, María Santísima.